Año 1800 y monedas. Sí, año 1806, primera invasión inglesa. Primera invasión inglesa y en esta primera invasión inglesa hay una respuesta popular, las dos invasiones inglesas, sobre todo en la segunda, pero en la primera hay alguna organización militar y una gran respuesta de los vecinos de Buenos Aires, que son los que repelen a las invasiones inglesas, a estos ingleses que venían a tomar el puerto de Buenos Aires, entre los que hay dos grandes héroes en las invasiones inglesas. Uno es Liniers, de quien hablamos ayer, el amante de la Perichona, la Perichona era su amante, y el otro es Martín de Alzaga. Martín de Alzaga era el vasco Martín de Alzaga. Pero había nacido en España, ¿no? Exactamente, él era español, llegó a los 11 años a estas tierras, él era español, obviamente en ese momento, antes de la Revolución de Mayo, estamos hablando, había... Disculpame, ¿qué venía a ser una familia española, en qué contexto llegaba a una colonia todavía? En ese momento... ¿Qué venía a ser una familia? ¿Eran empresarios? En ese momento, recordemos... ¿Él era militar? No, él era comerciante, él era comerciante. Recordemos que en ese momento Europa estaba sumida en mucha guerra, ¿no? Estaba la aparición de Napoleón, con esa idea de tomar muchos países y hacer como un gran imperio, la idea imperial, ¿no?, de Napoleón. Entonces, ante la hambruna y las guerras repetidas en España, la familia de Martín de Alzaga viene hacia las colonias, donde había mucha más posibilidad de progreso, porque estaba todo por hacerse. Y la verdad es que por las distancias había muy poco control. Entonces, la familia de Martín de Alzaga viene para acá y se convierte en una de las familias más ricas de este territorio a partir del comercio, y el comercio que más dinero dejaba, que cuál era, el comercio esclavista, el comercio de personas, ¿no? Obviamente. Entonces, Martín de Alzaga pasa a ser realmente una de las personas más ricas del virreinato del Río de la Plata y lidera, junto con Liniers, la resistencia ante las invasiones inglesas. ¿Por qué lidera esta resistencia? Y esto es muy importante para entender quién fue Martín de Alzaga después. Porque como era español y la invasión justamente era inglesa y nosotros éramos una colonia española, lo que hace Martín de Alzaga, junto con Liniers, que era francés, era liderar esa resistencia en favor de España, diciendo nosotros somos colonia española, no queremos ser colonia inglesa. Pero en favor de España, no en favor de una independencia, ¿no? Diciendo nosotros queremos ser libres. Y acá es donde se empieza a confundir esta idea de prócer, ¿no? De, bueno, quiénes estaban a favor de la independencia y quiénes en realidad querían seguir siendo colonia española. Y lo único que hacían era repeler a los enemigos de España. Obviamente, cuando Liniers pasa a ser virrey, luego de la primera invasión inglesa, empieza a haber como una pica muy fuerte entre Liniers y Martín de Alzaga, que habían sido los dos grandes héroes de la primera invasión inglesa. Y Martín de Alzaga empieza a armar todo un grupo de conspiración contra Liniers. Una de las primeras cosas que intenta hacer es nombrar en el cabildo. Él logra un puesto muy importante en el cabildo y trata de nombrar dentro del cabildo a un personaje que fue muy importante en la historia argentina, que fue Bernardino Rivadavia. Un tipo también que vamos a tener que hablar de él. La primera deuda externa argentina. Exactamente, la primera deuda externa argentina. Él no logra nombrar a Bernardino Rivadavia y Bernardino Rivadavia en unos años se la va a cobrar. Se la va a cobrar. Cuando viene la Revolución de Mayo, recordemos 1806, primera invasión inglesa, 1807, segunda invasión inglesa, ya en 1810, Revolución de Mayo. Muy cerca, son muy pocos años. En la Revolución de Mayo, obviamente Martín de Alzaga no forma parte, porque él era español y estaba a favor de que el Virreinato del Río de la Plata siguiera en manos españolas. Eso iba a preguntarte, porque cuando ocurren las invasiones inglesas, ya se venía el caldo armando, ya se juntaban Belgrano, Moreno, Castelli, estos muchachos leían a Rousseau y se volvían locos, algo hay que hacer. Pero digo, pero se ve que con estos españoles tipo Alzaga no deberían tener mucho. No. No confabulaban. No. En lo mismo, en la jabonería de Vietes. No, no, él no tenía un principio emancipador, él no decía, nosotros tenemos que ser libres y liberarnos de España. Al contrario, de hecho, dentro de la primera junta, hay toda una línea, que es la línea de Cornelio Saavedra, que es los que... Estaban los independentistas... Exacto. ...y los revolucionarios. Exactamente. Y la línea de Cornelio Saavedra, que era una línea bastante más afina a Martín de Alzaga, lo que decían es, mantengamos nosotros el gobierno acá hasta que vuelva Fernando VII al poder en España, que es el verdadero rey, el legítimo, y Napoleón se vaya. Pero no querían independizarse, querían simplemente guardar el gobierno para que continuemos siendo una colonia española. Martín de Alzaga no forma parte de la Revolución de Mayo, de hecho, se opone a la Revolución de Mayo, y empieza a conspirar contra estos independentistas, contra los que realmente tenían la idea de generar, bueno, de lograr la independencia del Virreinato del Río de la Plata de España. ¿Y qué sucede? De hecho, discúlpame, algunos historiadores dicen que había algunas refriegas, incluso el 25 de Mayo, e incluso el 22 del Cabildo Abierto, en la calle, entre la gente más o menos instruida, siempre decimos que por ahí salías un poco hacia las provincias y por ahí la gente no estaba informada de lo que pasaba. Respecto de esto, que era como una grieta ya, que de hecho el 25 a la mañana dicen que lo que hacían French y Beruti eran salir a diferenciar los que estaban por la Revolución y te agarraban de acá, de la zona, vos andate de acá. Los repartían el jarape. No, 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 eran, justamente, eran fuertes, era un grupo de choque, el de French y Beruti era un grupo de choque muy fuerte. Y, de hecho, por eso se habla de la máscara de Fernando, porque es difícil a veces explicar, suele pasar en los móviles cuando es el 25 de Mayo y salen y dicen, ustedes saben qué pasó el 25 de Mayo, que te dicen la independencia. No, el 25 de Mayo no fue la independencia, la independencia fue el 9 de julio de 1816. ¿Qué fue en 1810? Es decir, nosotros no respondemos a Napoleón, Napoleón tomó España y nosotros, nuestro rey no es Napoleón, nuestro rey es Fernando VII. Eso es lo que se hace el 25 de Mayo. Y por eso dentro de la junta, de la primera junta de la Revolución de Mayo, están estas dos ideas. Bueno, conservamos el gobierno nosotros hasta que vuelva Fernando VII o lo tomamos como puntapié para iniciar la independencia definitiva. Donde entran en juego, por ejemplo, personajes como Belgrano, San Martín, que empieza a formar todo su ejército y se hace después cargo del ejército de Belgrano y luego se va para los Andes, digamos. El grupo independentista, el grupo realmente revolucionario, es el que termina generando el movimiento de 1816. Pero en todo este momento hay también personas que no están a favor de independizarse. Martín de Alzaga es uno. Empieza con las conspiraciones, con estos grupos de comerciantes muy adinerados, que tienen su base en España, que son básicamente españoles o hijos de españoles, pero que están a favor de España. Y esta conspiración termina saliendo a la luz. ¿Y cómo termina saliendo a la luz esta conspiración? Bueno, hay dos teorías. Hay una que tiene bastante más firmeza, pero hay dos teorías. Una es que en una de estas, como los retenes, lo traigo a hoy, como los retenes en la ruta, paran una carreta y encuentran al cartero que trasladaba la correspondencia de estos conspiradores. Y que en esa correspondencia encuentran cartas donde Martín de Alzaga coordinaba que unos meses después iban a ser como una especie de golpe de estado al primer triunvirato que fue la primera junta, la junta grande y después el primer triunvirato. Y la otra teoría, que es la que tiene mucho más aval y traelo aval, es la del esclavo, el negroventura. Esa es la que tenía yo. El negroventura, que el negroventura, al parecer, recordemos, Martín de Alzaga esclavista y el negroventura esclavo, encuentra a Martín de Alzaga hablando con estos conspiradores y es el que termina delatándolo. El que lo termina delatando junto a las autoridades del primer triunvirato, diciendo, ojo, porque se viene acá un golpe al primer triunvirato y tenemos que hagan algo. El primer triunvirato en ese momento estaba comandado por Chiclana, por Zarratea y por Paso, pero había un cuarto hombre en las sombras del primer triunvirato que en realidad era el que movía los hilos. ¿Y quién era? ¿Quién? Bernardino Rivadavia. Ah. Entonces, cuando a Bernardino Rivadavia le llega la información de que la conspiración del golpe de estado estaba en manos de Martín de Alzaga, lo que hace Bernardino Rivadavia es empezar a armar todo un grupo de choque como paramilitar, si se quiere, que fue en realidad uno de los grandes problemas del primer triunvirato que empieza a ir contra los opositores. Entonces, termina encontrando, o sea, van a buscar a todo este grupo de conspiradores liderados por Martín de Alzaga, entre los que también en el primer tiempo está Cornelio Saavedra. Después Cornelio Saavedra como que se baja de esa conspiración, pero también forma parte un poco de todo ese grupo y, bueno, lo van a buscar, lo encuentran y lo sentencian, obviamente lo sentencian a muerte. Lo matan a Martín de Alzaga por haber conspirado contra la revolución, contra las ideas independentistas y, como hablamos ya varias veces, tanto él como las 11 personas que formaban parte de este grupo de conspiración terminaron todos empalados en la plaza pública con sus cabezas. ¿Así lo matan a él? Sí, en realidad a él lo matan, lo fusilan. Primero se fusila y después te cortan la cabeza y la dejan en la plaza pública. Exacto. Lo interesante es que cuando a él le dicen, bueno, usted va a pasar a ser fusilado, él quiere dejar todo ordenado, digamos, como toda su fortuna porque era uno de los tipos más ricos del virreinato. Es el día de hoy que los Álsaga siguen viviendo de esa plata y de esos campos. Exactamente, exactamente. Él quiere dejar todo ordenado y quería poner, digamos, como administrador de sus bienes a su yerno que era el único hombre de la familia que estaba pero cuando él va a dejarle todo a su yerno y a dejarlo formalmente escrito le cuentan que en esta represión del primer triunvirato a su yerno también lo habían matado. Entonces, él deja todos sus bienes o en realidad gran parte de sus bienes porque era su hija la que tenía que heredar porque su yerno era el que había muerto pero como era todavía menor y no podía hacerse cargo de los bienes le deja toda su riqueza a uno de sus mejores amigos que es José Martínez de Hoz. Ahí también tenemos la injerencia de otras familias. Es el tatara tatara abuelo de Martínez de Hoz. Exactamente. Bueno, él entonces cuando le dicen bueno, lo vamos a fusilar él sale caminando del cabildo junto con las personas que lo iban a fusilar sale vestido con una chaqueta verde calzón corto que eso ya era una humillación sin sombreros sin botas eso era toda una humillación porque la ropa también hablaba de un estatus de un estatus militar etcétera y bueno la gente obviamente estaba a favor de que lo fusilaran porque él estaba conspirando contra la revolución y él dijo bueno que no quería que lo vendaran los ojos y cuando lo fueron a matar a los 56 años él miró a la persona que lo estaba apuntando y le dijo cumpla ahora con su deber o sea él da la orden 50 años 56 años 56 años los cuerpos obviamente como decía antes quedaron quedaron colgados durante días como una especie de mensaje aleccionador y ahora los restos están en el cementerio de la Recoleta pero fueron trasladados porque todas las personas que fueron fusiladas por haber sido traidores a la causa independentista a la causa de la revolución estaban se enterraban al costado de la iglesia de San Miguel en Mitri y Suipacha entonces de ahí los fueron sacando y después los fueron cada familia decidiendo dónde querían ponerlos entonces el cuerpo de Martín de Alzaga está hoy en el cementerio de la Recoleta pero estaba junto a los cuerpos de los traidores a la causa revolucionaria quedó descendencia por supuesto en Argentina y otro día vamos a hablar de otro Martín de Alzaga mucho más acá porque murió hace unos años Macoco Sí Alza Gonzué un Playboy ¡Opa! Impresionante Inventor Corredor de autos Vivía es el inventor de la frase tirar manteca al techo él inventa eso y porque los chicos eran chicos ricos que estaban aburridos y se iban a se hacían la rata en los en los bares y estaban al pedo y la manteca de la comida hacían catapultas mirá levantaban al pedo y tiraban bueno este era un Playboy de aquellos de muchísima vida Alza Gonzué imagínate Marplatense dos apellidos falta uno dos apellidos Marplatense este me parece que cuando el tipo tiene 25 o 30 años se va a Nueva York este manejan un cabaret de esa época no una vida se va a Maxime's el restaurante más importante del mundo en ese momento se va a comer ahí y ahí hacían esos tiraban manteca al techo y esperaban que le caiga la manteca a algún mozo entonces por eso se llamaba y la manteca en ese momento era bien de lujo pero es una vida campos y campos miles de campos y bueno como buen millonario se la patinó toda si si pero digo corredor de autos bueno creo que es uno de los pocos argentinos que corrió las 500 millas de Indianápolis no se dio todos los gustos un día hablamos un día hablamos del otro Martín de Álcega a Torrantón muy cheto muy logia muy logia amigo de Martín Bulli este que vivió hasta los 80 y pico de años de Álcega